Para ustedes, tres, eso Mis cuernos Esa canción la cantamos Una y un tres, cinco Cheque introducciones Y las palmas arriba, los brazos arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Puede tu cinturita, sí, sí Puede tu cabecita, sí, sí Puede tu cinturita, sí, sí Y ahora ya te vas a ver Y dice Hoy, hoy ya me enteras De los cuernos que tuve por días a ver Me enteras Hace todo Hoy ya lo presentía Es que tú te aburrías de mí Puede decirte que Y ahora sí lo que lo canta la mujer es fuerte Lloraré por, sufriré por ti Pero no voy a olvidarte Yo no haré por, sufriré por ti Pero no voy a olvidarte Y ahora sí lo que te aburrías de mí Y ahora sí lo he perdido Y ahora sí lo he perdido Y ahora sí lo que se aburrías de mí Hoy me enteras En los cuernos que tuve por días a ver Pero ya no parece un día ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! Hoy ya me he enterado de los cuernos que tuve envolvías a mi Me he enterado, lo siento, ya lo presentía Es que tú te aburrías de mí, puedes irte, puedes irte Yo no haré por ti, sufriré por ti, pero voy a olvidarte Yo no haré por ti, sufriré por ti, pero voy a olvidarte Y nos vamos a olvidar ¿Dónde está la mujer que lloró por un amor? ¿Dónde está? Por un amor imposible ¿Dónde está la mujer que nos dejó las heridas? Y ahora Y tú vamos a saltando Saltando, saltando ¡Ay, ay, saldame, saldame! Mamá dice undergraduate En los Cuernos que tu me ponías a mi Mentira Nak Tras entonces, ya lo presentía Es que tú te acurrías de mí Puedes irte Y ahora la gente va a salir Lloraré por ti, sufriré por ti Pero voy a olvidarte Lloraré por ti, sufriré por ti Pero voy a olvidarte Lloraré, sufriré Pero juro, juro que te olvidaré ¿Y dónde estás, Chico? ¿Yudy? ¿Dónde está, Yudy? Lloraré por ti, sufriré por ti Pero voy a olvidarte Lloraré por ti, sufriré por ti Pero voy a olvidar ¿Qué puedo olvidar? Sí, sí Una vuelticita, vuelticita Una vuelticita, vuelticita Sí, sí, vamos, peinando Charita, dice el canarico La chinita, mi amor Ahora la vuelticita Una vuelticita, vuelticita Una vuelticita Sí, sí Y ahora, ¿dónde está la mancha más alegre? La familia más alegre Con la mano hasta arriba La mano hasta arriba Y las palmas arriba Los brazos arriba Las palmas arriba Los brazos arriba De aquí, vayas 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 Para Quido Lluvi Felicidades Arriba, pie, arriba Y muévelo, muévelo Seguro Muévelo, muévelo Seguro Sí, sí Muévelo, muévelo O sí, sí Güévele, dale Güévele Se cansaron Ya ni la ni sé Se cansaron Se cansaron Las mujeres se cansaron Son mortos Las mujeres se cansaron Son mortos Las mujeres se cansaron Son mortos Se cansaron Todas las mujeres ¿Qué? Arriba Todas las mujeres Todas las mujeres Arriba Todas las mujeres Arriba Todas las mujeres Arriba Y con la huertecita Huertecita Mamacita Chiquito bonita Lita 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 Muéve tu cadera Muéve tu cintura Chiquita bonita Lita Muéve tu cadera Muéve tu cintura Son pechito Para abajo Para abajo 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 All night Y con la huertecita Y con la huertecita Y con la huertecita